Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. En la tierra donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Luego de tres horas de ser instalada la audiencia en la sala penal primera, concluyó con la decisión de los vocales de devolver el caso al juzgado noveno a cargo de Eneas Gentile. Los vocales, Sigfrido Soleto y Edgar Carrasco, se declararon incompetentes y luego de anular la decisión adoptada por la jueza Gentile hace un mes, decidieron remitir el proceso de Ostracher al mismo juzgado. Jerge Justiniano, abogado del estadounidense, sostuvo. Este caso les quema las manos a varias autoridades judiciales, ya que, según su versión, están en plena facultad para otorgar o no la libertad bajo medidas sustitutivas a su defendido. Y a propósito de esto, el galardonado actor de cine, Sean Penn, estuvo presente en la audiencia de Jacob Ostracher. El actor Sean Penn acompañó este martes al norteamericano Jacob Ostracher en la audiencia de medidas cautelares, donde se solicitó la libertad de Jacob en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Santa Cruz. El actor Sean Penn se encuentra en Bolivia y asistió a la audiencia de solicitud de libertad de su coterráneo, el empresario Jacob Ostracher, preso 18 meses sin juicio ni sentencia y quien denunció haber sido extorsionado. Penn abogó por primera vez por Ostracher en noviembre pasado, cuando lo visitó en la cárcel de Palma Sola, en Santa Cruz, una de las más peligrosas del país. Y en Noticias Internacionales nos vamos con una noticia que podría interesar a bolivianos que viven en el extranjero. Canadá comunicó mediante suministro que necesita 320.000 obreros. Canadá anunció ayer que a partir de enero próximo abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros, cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país, para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. Como noticias en Bolivia News, Chile debe cambiar el Tratado de 1904. El gobierno boliviano reiteró a Chile que cualquier diálogo sobre su demanda de una salida soberana al Océano Pacífico está sujeto a la modificación del Tratado de 1904, que fijó los límites territoriales entre ambos países tras la guerra librada a fines del siglo XIX, en la que Bolivia perdió su costa marítima. La posición del gobierno es que se tiene que modificar el Tratado de 1904. Es la posición para cualquier diálogo con Chile, sostuvo ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Noticias económicas. Remesas crecen 6,6% a pesar de crisis española. De España a Santa Cruz. Según datos del Banco Central de Bolivia, los envíos en la gestión pasada llegaron hasta los 853,9 millones de dólares, 57 millones menos que hasta octubre de esta gestión. Estos ingresos provienen en un 44% desde España, 16,9% de Estados Unidos y 12,3% de Argentina. Siendo Santa Cruz el principal destino de este dinero, con el 38,6% del total. Le sigue Cochabamba con el 28,9% y La Paz con el 13,5%, mientras que el 19% restante se lo reparten los demás departamentos. Con más noticias, Ministerio de Gobierno descalifica informe del Defensor del Pueblo. El Ministerio de Gobierno calificó hoy el informe emitido por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, de contaminado por un sesgo político que afectaría su objetividad. Y sería contradictorio, pues reconoce los avances del Estado plurinacional en la incorporación, promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos, pero denuncia una supuesta violación de esas prerrogativas constitucionales. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 8.92, el yen se cotiza en 0.083. Los invitamos a vivir el mundo del deporte. Así enricamos con nuestro sector deportivo. Oriente Petrolero y Bolívar jugarán la final de la categoría de Sub-20. Oriente y Bolívar, con sus divisiones Sub-20, están clasificados a la final del certamen Sub-20 organizado por la Asociación Nacional de Fútbol. La idea fundamental de este torneo fue observar jugadores para conformar la selección nacional que participará en el Sudamericano Sub-20 en Argentina en enero del año entrante. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.